El próximo domingo a las 9 de la mañana se abrirá la votación en la Capilla de San Bartolo para elegir al presidente del Comité de los Festejos de la Fiesta Patronal, informó el presidente del Consejo de Vigilancia de la Capilla, Radesky Orbe Galeana, quien abundó que está garantizada la seguridad para todos aquellos que vayan a emitir su voto a favor de cualquiera de los tres candidatos que participarán. Sí, ya están los tres, ahora sí los tres candidatos, y la invitación de que la gente, en cuestión de lo que es los delimitantes de la bandera para acá, están invitados a votar, al igual todo lo que es TEC Pandeja Galeana, invitados también para ver la contienda. Ahora sí que estamos, venimos más bien de hoy del ayuntamiento solicitando, invitando también al presidente, don Leopoldo Soberanis, y a la síndica, y haciéndole la invitación, y que nos apoyen también, que ahora sí que estén con nosotros, y ahora sí que en su momento, no creemos que vaya a haber algún problema, pero se le hace la invitación tanto al ayuntamiento y a seguridad pública. Solitaron ya seguridad pública. Así es, sí, que en su momento, pues todo se va a llevar, yo creo, en orden y paz, porque están los tres candidatos, su gente comenta que es mutuo acuerdo y que todo va a salir bien. Presidente, ¿cómo van a controlar ustedes la votación para saber quiénes pueden votar y quiénes no? Bueno, hay un croquis que nos lo hizo llegar a través del INE, y ahí tenemos todo registrado, y a través de ahí, ahora sí, hay secciones que llevan a las credenciales, y a lo mejor en su momento nomás delimitan las calles, eso sería lo correcto. Es decir, que la gente va a votar con su credencial de elector. Así es. Ahí se denota la sección. Ahí, ahí exactamente, ahí es donde se ve, y ahí vamos a tomar, ahora sí, a consideración de la misma mesa, los lugares que son actos para votar. ¿A qué horas comenzará la votación? Bueno, las casillas se abren a partir de las nueve de la mañana. ¿Nueve de la mañana? Bueno, anteriormente era de nueve a seis de la tarde, pero era en ese momento, porque había ahora sí que el espacio muy grande de lo que era puente a puente. Ahorita no, simplemente sería de nueve de la mañana a tres de la tarde. Hasta las tres de la tarde. Sí. Al parecer, bueno, en sí serían contempladas las boletas, serían más o menos unas, entre 1300 y 1500 boletas nada más, para la gente que quiera acudir. Bueno, ahora sí que se vaya preparando con tiempo. ¿Cuántas casillas se van a instalar? Serían dos. ¿Dos casillas? Dos casillas. Ahora sí que la gente adulta sería parte de una sola casilla, la gente mayores, para que ahora sí que, evitando el cansancio de las mismas, de las propias personas, y la casilla normal para la gente ahora sí que está apta para votar. Orbe Galeana agregó que el día de la votación estarán presentes la mayoría de los vecinos del barrio de La Capilla, con el fin de demostrar que las nuevas reglas fijadas para la contienda no tienen otro fin que el de rescatar la fiesta de San Bartolo y demostrar que los miembros del comité cuentan con el respaldo de los pobladores de esa zona de la ciudad. Informo para Canal 6, Rodolfo Balárez. Gracias.